Aun cuando pareciera que las altas temperaturas han dado tregua, los servicios de urgencias en la Cruz Roja de Cancún siguen reportando decenas de casos semanalmente por deshidratación e infecciones gastrointestinales. Estas cifras contrastan con las de la Secretaría de Salud Federal, que hasta el 24 de junio solo tiene reportados 14 casos de golpe de calor, 2 por deshidratación y 14 por quemaduras. Desde el incremento de las temperaturas a la fecha, la Cruz Roja de Cancún ha tenido dos casos graves de personas que necesitaron ser trasladadas a un hospital, por lo que la dependencia recordó a la ciudadanía las medidas de protección en esta temporada. Entonces, es importante estarles proveyendo líquidos, ¿no? Es un punto muy importante. Segundo, la situación de la alimentación. Tratar que los alimentos sean frescos, recién preparados y que se terminen de consumir, ¿no? El hacer grandes cantidades y recalentar, meter al refri y volver a recalentar ese tipo de condiciones, está uno más expuesto a la situación de riesgos de que pueda fermentar y generar procesos de gastroenteritis. Para más novedades Quintana Roo, Iván Cadena.